mis hermanos bienvenidos este es el día número 32 de nuestra cuaresma de sanación los saludo con cariño soy fray Nelson Medina Cristo sanó a tantos ciegos Cristo dio la vista a tantos pero entre todos ellos indudablemente destaca aquel milagro en el que él le concede la vista a un hombre que nunca había podido ver era ciego de nacimiento y a lo largo de esta semana hemos reflexionado sobre la luz sobre la oscuridad sobre la ceguera sobre la mentira sólo para darnos cuenta de que hay uno que se llama Jesucristo que fue capaz de decir yo soy la luz del mundo el que me sigue no camina en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida luz de la vida y una vez que él nos sana profundamente entonces descubrimos que también nosotros estamos llamados a ser luz por eso el apóstol san pablo nos dice nosotros somos hijos de la luz somos hijos del día nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas pero la palabra más fuerte nos la regaló Jesucristo cuando dijo ustedes 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 son la luz del mundo y también nos enseñó cuál era la manera correcta de brillar para brillar hay que tener buenas obras que brillen esas buenas obras y que la gente de gloria a dios por lo que ustedes hacen así nos enseña cristo son ante todo nuestras obras obras de amor obras de paciencia obras de misericordia así que lo primero es sentir la luz del señor vivirla y luego ser luz para otros adelante que ese rostro ilumine que esa sonrisa ilumine y que esa palabra tuya lleve la luz a muchos gracias